Y la próxima vez, no te pases de la raya, mantarraya. ¡Te amamos, guerrero dragón! Devolveré la villana más grande del mundo al destruir al héroe más grande del mundo. No puedo vencer a la camaleona. Tendremos que conseguir nuestro propio ejército. Cuidado con esos fuegos artificiales, niños. Kung Fu Panda 4 Solo en cines No puedo vencer a la camaleona.